¡Suscríbete! Bueno, yo estoy en el centro norte de la provincia de Buenos Aires, partido de Bragado, Chacabuco, 25 de mayo. Bueno, estamos todavía complicados con el tema agua. El trigo ya es un tema juzgado, estamos a 7-10 días de empezar a cosecharlo. Los resultados van a ser muy malos, decepcionantes. Incluso te diría que van a estar por debajo aún de lo que nosotros habíamos estimado 30 días atrás. Porque, bueno, uno veía los trigos espigando y dentro de todo hacía un recuento de espigas, se veían espigas normales. Hoy hacemos un relevamiento de esas espigas que parecían normales y tienen muchísimos granos abortados adentro. Así que lo que parecía como que se iba a traducir en rendimiento va a ser todavía un menor. Y el tema calidad sumamente afectado. Así que, como decíamos hace un ratito, ya es un partido que se jugó. Vamos a dar vuelta a la hoja y a otra cosa. Los quebrantos van a estar. Y, bueno, vamos a tratar de ver cómo podemos defendernos y volver a arrancar. Por el lado de la actualidad... No, una preguntita. El tema que es tu frase que la comentaste antes, el trigo ya está, seguimos adelante. El tema comercial, ¿lo resolviste ya? Mira, Andrea, yo algo voy a cosechar, calculo que entre 1.200 y 1.500 kilos por hectárea. Y me quedó un saldo de trigo del año pasado, vamos a ser sinceros. Y lo vine piloteando porque veía que se estaba complicando. Como siempre, vos ves que los anuncios del gobierno se hacen, pero después no se ejecutan. Entonces yo no estoy viendo que lo que se hablaba del artículo 4 famoso que tanto pedió Carlos, se esté dando en los papeles. Así que yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a cumplir mis compromisos. Me armé entre lo que voy a cosechar y la mercadería que reservé. Los voy a honrar porque me parece que es una manera también de defender el mercado y defender la actividad. Así que, bueno, esa es la manera que lo vamos a hacer. Y lo que quede, quedará. Y bueno, será un año para comer mucha polenta, entre comillas. Para que le quede como experiencia a la gente, ¿vos tenías un acuerdo con un acopio? Tenía un power hecho. En realidad hice tres powers. Me quedaron en un promedio a 317 dólares entre las tres ventas. Y bueno, se cumplirá. Ya te digo, Salvador, algo vamos a levantar. Espero que la calidad de como para que sea de recibo. Y bueno, usaremos también un poco el saldo comercial que quedó el año pasado para cubrir los baches. Pero creo que vamos, por lo menos los compromisos los vamos a honrar. Para mí es lo más importante. Este negocio es mucho de palabra y de defender la honorabilidad de las partes. Así que yo voy a hacer eso. Y no voy a esperar a que salga una resolución que sigue durmiendo en un escritorio de algún funcionario que no está haciendo las cosas. Así que, para adelante. Como dijimos, vamos a dar vuelta la hoja y ver las cosas para adelante. Hoy estoy más focalizado en lo que está pasando con la gruesa. El trigo ya está. Alejo, antes que termine, te puedo hacer, tengo que hacer una pregunta de ignorante. Así que no te ría lo que te voy a preguntar. Hay gente que he visto que está sembrando soja arriba del trigo. ¿Se puede hacer realmente eso? ¿Por qué se hace? ¿Da resultado? Tu opinión como ingeniero agrónomo. Mirá, Salvador, todos aquellos casos en los que el trigo no se justificaba cosechar, se quemaron con una herbicida, se usaron como cobertura y se está sembrando aprovechando la humedad de esta lluvia. Entonces vos estás adelantando la fecha de soja unos cuantos días, porque si no, si esperás a cosechar un trigo que no te va a dar nada, tenés que esperar todavía 20, 30 días, con lo cual tenés consumo de humedad y en atraso en la fecha de siembra, con lo cual también perdés rendimiento. Entonces es muy lógico que la gente que ese trigo lo tenía por perdido, adelante la fecha de siembra de la soja. Entonces sí, es una práctica que se hizo. De hecho, en esta zona un 15% del trigo se enrolló para la hacienda, se hizo fardo o rollo, y ahora en estos momentos ya está con la soja implantada. Es decir, se ha hecho eso. En algunos casos se enrolló, en algunos casos se quemó y se sembró sobre esa cobertura. Es muy lógico, está bien, yo incluso lo he hecho en un par de lotes. Ah, mirá, mirá, o sea que ese trigo ya lo da por perdido. Sí, sí, eso es cero, ingreso cero. Bien. Para ingreso cero no, es quebranto porque todo el costo de implantación va a pérdida. Exacto. Pero a ver, Salvador, te estás ganando hoy una soja, el atraso por día de fecha de siembra es aproximadamente 30 kilos de soja que estás perdiendo. Ganarte 10 días o 15 días son 300 o 400 kilos más de soja. Ya está, la cuenta es simple. Seguro. ¿Y cómo está viniendo la gruesa? ¿Están teniendo humedad como para sembrar? Mirá, por suerte en los últimos 20 días tuvimos dos golpecitos de agua que nos ayudaron a juntar 80 milímetros y con eso le metimos pata a sembrar soja de primera, que incluso ayer le mostraba una foto a Marcos de los primeros lotes naciendo, vienen naciendo muy muy bien. Y con suerte, bueno, terminaremos el programa de soja de primera de acá al fin de semana y ya la semana que viene, a partir del 20, 25 de noviembre, nos vamos a abocar a sembrar el maíz tardío, que no hicimos todavía, no habíamos hecho hasta el momento ni una sola hectárea de maíz. Así que vamos a arrancar con buena humedad en el suelo como para asegurar el nacimiento. Pero toda esta campaña va a depender siempre de una lluvia salvadora. Es decir, acá vamos a estar rezando y poniendo velas toda la campaña. Hay un pronóstico que lo da hoy SISOF, digamos que es el muchacho que habla de Rusia, en donde se está hablando de que para enero terminaría la niña. ¿Viste algo vos de eso? Sí, sí, sí lo vi. Sí, bueno, por eso estamos organizándonos, eso es lo que decíamos, de usar mucho la agronomía. Tratar de meter, a ver, las hojas, por ejemplo, para que te des una idea, yo descarté todo lo que son los ciclos cortos, usé hojas de ciclo más largo, para acercarme al periodo crítico, a ese momento que decís vos, a fines de enero, principio de febrero, que en teoría volvería a la normalidad. Y lo mismo con el maíz, los maíces tardíos empezarían a florecer a fines de enero, principio de febrero, con lo cual trataríamos de meter el periodo crítico en un momento donde, si los pronósticos se dan, la situación debería ser otra. Para tu zona, explicarnos a los que no somos especialistas en ese tema, para tu zona, digamos, ¿cuándo se cerraría la ventana de siembra de soja? ¿Cuándo se abriría y se cerraría la de tardío? Vamos, de la más fácil a la más difícil. El tardío, entendido por maíz tardío, para mi zona la ventana es entre el 20 de noviembre y el 10, 15 de diciembre. Ya a partir de ahí, entras en una zona más complicada, con la cual las heladas tempranas de otoño del año que viene, te pueden empezar a jugar un... en contra. Lo que es soja, la ventana es más amplia, es decir, nosotros sembramos siempre con resultados y rendimientos distintos, nosotros, pero vos en esta zona se siembra soja en años normales, desde el 20 de octubre hasta la primera semana de enero. Vas a ir perdiendo rendimiento, va a ser otra soja, va a ser más una soja de segunda, lo que se siembra entre diciembre y enero, pero bueno, hay años que son locos y que una soja de fines de diciembre te ha dado 25 o 30 quintales. Claro, ha estado mucho mejor que, digamos, la soja de primera. Exacto, sí, sí, depende, o sea, vamos a cruzar los dedos y tener suerte, es decir, la potencialidad está, de ahí a que se te den esos resultados, bueno, a medida que atrasás la fecha de siembra, entras a jugar más a que te acompañe la suerte. Seguro. ¿Cómo está el ánimo del productor en términos generales cuando hablás con los colegas en la zona de Provincia de Buenos Aires? Es una pregunta rara, porque la verdad es que deberían estar más enojados de lo que están. Se los nota resignados, es la palabra, Salvador. Y yo creo que, me parece que es la mejor actitud, porque enojarse contra algo que no podés cambiar, me parece que te quita energías. Y atrás de esa resignación lo que se ve es muchas ganas de pasar este mal momento rápido y apuntar de vuelta a otra alternativa y otra posibilidad. Lo bueno de esto es que dentro de todo veníamos con un año anterior bastante bueno, entonces la gente tenía cierta espalda para afrontar, es decir, vamos a ser sinceros, no veníamos en una situación ajustada financieramente, pero sin duda el otoño del año que viene nos va a encontrar en otra situación y de ahí para adelante creo que es donde vamos a empezar a darnos cuenta de lo que va a faltar. Alejandro, vos me diste un dato en privado la otra vez que realmente fue así como me lo dijiste, me dijiste, ojo, que estoy viendo una venta masiva de animales porque no hay pasto y todo eso va a terminar llegando a Cañuela. A mí me sirvió mucho porque Cañuela se inundó de animales sin terminar y que digamos, bueno, algunos pudimos aprovechar y comprar esos animales para terminarlo, digamos, con un buen número, pero ¿cómo estás viendo también el sector ganadero? Que sos un conocedor de la zona y tenés clientes y amigos, digamos, en ganadería. Sí, bueno, en ese momento que yo te decía habíamos empezado a ajustar carga, Salvador, así que hoy por hoy la dotación que está en los campos está bastante ajustada. De cualquier manera sigue siendo crítica la situación porque a pesar de la lluvia, ¿para qué esa lluvia se transforma en el pasto? Necesitas 45 días. Entonces, todavía pasto no hay. Y por el otro lado nos perdimos el mejor momento de campana de crecimiento de las pasturas, que es entre septiembre, octubre y noviembre. Y vamos directamente a un momento donde ya están todas semilladas, donde no van a tirar gran cosa, entonces pasto de calidad y en volumen no se va a generar. Bueno, estamos tratando de aprovechar esto y hacer algunos verdeos de verano como para cubrir ese bache y bueno, veremos, pero la realidad es que va a seguir habiendo un poquitito de liquidación, sobre todo los que todavía no ajustaron carga. O sea, se sacó mucho la vaca inútil, la vaca vacía, tratamos de defender la vaca que se podía preñar bien, la que estaba en mejor estado. Ahora, bueno, veremos en los tactos de febrero a ver si realmente hicimos las cosas bien. Pero todavía no terminó el tema de la hacienda, sobre todo que ya te digo que se pasó el mejor momento del año para producir pasto. Sí, claro, y lo que vos bien comentabas recién, ¿no es cierto?, el tema del tacto, porque eso lo vamos a saber recién febrero-marzo, que ese va a ser el ternero que supuestamente nacería fin de año y va a ser el destete marzo 2024. Mi impresión es que eso va a estar complejo, digamos, me parece que la próxima tanda de terneros por nacer van a ser mucho más escasos de lo que nacieron el año pasado, ¿no? Sí, 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 porque el estado corporal de las vacas se deteriora, se está deteriorando. Vamos a ver si ahora con esta lluvia de estos últimos 20 días hace una especie de curva de recuperación, pero la verdad es que vienen perdiendo estado, así que eso puede jugar en contra de las preñezas. Bien. Vos como productor agropecuario, como ingeniero agrónomo, un poco te pedimos tu mirada de lo que es agroeducación, una mirada externa, cómo viste el posgrado, por qué lo haces, qué te aporta, un poco para ayudarnos a nosotros y a la gente que está del otro lado, que a lo mejor está por tomar una decisión. Bueno, yo lo quiero separar, en mi análisis va por dos canales distintos. Y uno, siempre me gustó, o apoyé la idea del continuo aprendizaje, de nutrirse de información, de seguir acumulando conocimientos. Y eso, bueno, agroeducación es top para mí. La verdad es que lo que he aprendido en el posgrado, más, bueno, en nuestros chats y todos esos intercambios que tenemos, que son todos muy, muy ricos, son, como te estaba diciendo, son un valor agregado que uno se va llevando día a día que realmente aporta muchísimo. Y después te voy a decir el lado pragmático de por qué hago de vuelta el posgrado. Por ahí es más, puede ser, uno lo puede considerar miserable. Pero bueno, en mi caso, en las pymes, el secreto para ir para adelante es mantener la estructura acotada. Y una de las maneras de hacer eso es el outsourcing. El outsourcing es conseguir de afuera lo que uno no puede generar adentro, porque yo, si tuviera que generar todas estas cosas y todos estos manejos, en mi propia empresa tengo que armar una estructura que me jugaría en contra. Entonces, a mí el posgrado me sirve muchísimo para manejar, para mantener acotada mi estructura y mantenerme al día con todos los otros metíes que tiene la producción, desde el tema impositivo, financiamiento, el tema de economía, que vos nos contás el entorno continuamente en el que nos tenemos que desenvolver, el tema de cómo es la compra de insumos. A mí, lo que yo le decía a Marcos hace un tiempo atrás, es un análisis económico, el posgrado se paga solo, con dos o tres negocios que haces, que vos lo sacás de toda la información de las clases que tenés. Entonces, para mí es un negocio el posgrado. Puede sonar feo, pero la realidad es esa. Aparte de todos los conocimientos que siempre es enriquecedor y es bueno juntar y sumar, es un negocio, es una negoción. Vos sabés, Alejandro, que primero que nada agradecerte y comentarle a las personas que por ahí cuando yo vendo de alguna manera el posgrado y digo que la mitad somos nosotros, agroeducación, y la otra mitad son los alumnos. Acá con Alejandro tenemos un ejemplo claro, porque él participa en las clases. El viernes de la semana pasada, cuando terminó la clase, me comentaba qué profesor podría continuar con esa clase que le había parecido muy buena, la de Futuros y Opciones 2. Así que eso siempre nos hace crecer. Y te soy sincera, muchos de los alumnos, porque cada alumno no es que es un número, estamos en contacto directo, nos dicen eso. Mirá, de la clase de Mariano saqué tal cosa y me ahorré tanto. De la de Salvador tal cosa. De la parte de ventas, bueno, incorporé a una persona y le puse estos objetivos. La verdad que eso es, esa absorción de conocimiento, pero sobre todo de experiencia en el sector que se puede volcar en el día a día y mejorar tu gestión comercial, administrativa, financiera, que no es poco. Eso es lo que decimos siempre. El productor está tipo Quijote, digamos, solo contra el mundo y con una problemática o una realidad bastante compleja. Exacto. Además, Andrea, ir a buscar toda esta información que ustedes nos brindan afuera, primero es imposible. No hay ningún lugar donde vos puedas unificar todos estos conceptos y todas estas, digamos, materias que ustedes nos proveen. Y yo la pregunta que me hago es, ¿por qué no hacerlo? Porque realmente, donde a mí, yo les voy a contar una anécdota muy particular de lo que nos pasó en el viaje en Estados Unidos, a Estados Unidos. Bueno, saben que tuvimos ese problema a la vuelta con la gente de American Airlines y nos atrasamos. Si yo no nos hubiéramos atrasado en ese vuelo, yo no hubiera vendido bien la soja con el dólar soja. Porque, en serio, porque a ver, mientras nosotros perdimos el avión, o sea, atrasó y nos pasamos a nosotros, si nosotros hubiéramos estado arriba del avión en ese momento, que fue cuando explotó todo el tema, probablemente nosotros llegamos a Buenos Aires, nos dispersábamos en, ah, qué lindo, cómo te fue, qué sé yo, y me perdía. Mientras que, estando en el aeropuerto de Dallas, en Texas, mientras tomamos un café, hicimos las ventas desde allá. Porque vos estabas en el chat desde Las Vegas diciendo, muchachos, métanle, métanle. Trae suerte, agroeducación, además. Por supuesto, por supuesto. Pertenecer tiene sus beneficios, como decía American. Exactamente. Te tenemos que despedir porque es la hora, pero aparte, no vamos a dar el nombre de la persona que lo hizo, pero en Estados Unidos estuvo el show del chiste. Pero no vamos a dar el nombre de la persona que lo hizo. No, 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 no. No demos el nombre. Pero no se estuvo mi Alejandro. Yo no estuve. Esperá, espera, dejálo hablar. El comité tiene que ser un stand-up. ¿Cómo? Que va a ser un stand-up. Que algún día el comité de crisis tiene que ser exclusivamente un stand-up. Exactamente, lo vamos a hacer. Hacia fin de año para festejar. Bueno, Alejandro, un gran saludo a tu esposa, a toda la gente de Bragado, y muchas gracias por la participación. Muchas gracias. Gracias a ustedes.